Bien, ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Severino Calderón Marqués y pido disculpas a toda mi familia, a todos mis hijos, a todo el público en general, por lo que pasó, por lo que hice. La verdad, no sé lo que hice, no sé lo que pasó, pero pido disculpas de todo corazón. Estoy muy arrepentido. En primer lugar, a mi hijo Gerson, a Jordyn, a Ronnie y a mi hija Medalí. Les quiero mucho y les pido perdón de todo corazón, de rodillas. Estoy con el corazón totalmente destrozado por haber hecho esas cosas. Y también pido perdón a mi cuñada María Isabel, a Rosaura y también pido perdón a Esmeralda y a mi cuñado Elmer, a todos sus hermanos y a mis tíos, todos, a mis primos, a mis sobrinos, a todos, a todos. Les pido perdón, disculpas. Y también a mi tía Santos, lo pido perdón, que me perdonen, toda mi familia, todos, estoy muy arrepentido de lo que hice y espero que algún día estaré juntos con mis hijos para verlos, para darles lo que necesitan. Sé que ahora del penal no voy a poder, no les alcanzaré nada porque no sé cómo haré, no sé cómo hacer, estoy muy preocupado por ese lado, pero yo quiero estar con mis hijos y quiero darles lo que pueda. Quiero ser madre y padre de ellos, darles lo máximo que pueda para mis hijos porque ahorita yo he encerrado, su mamá no está y pues de nada serviría, no, bueno, digo, yo he encerrado y mis hijos desamparados. Claro que la familia, mi familia les apoyarán, pero no creo que va a ser toda la vida, todo el tiempo y quiero un favor de pronto estar con mis hijos y más que me disculpen, todo, todo, la gente, todo el público en general, los que han visto y saben de la noticia, somos seres humanos, tenemos errores y pues nada, solo pido perdón de rodillas y de corazón, por favor, que me perdonen. Gracias.